Eso Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Y qué tonto fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? El corazón se marchitó Como tú El cariñito Se acabó Igual que tú Y qué suena Y qué pasó con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño No me va a parar Tanto cariño Y seguimos con palmas Arriba, arriba Que suene esa acordeón Cuando quiera nomás Que suene esa acordeón Nunca yo pensé Nunca yo pensé en la vida Que pudiera encontrar La persona que encendiera La persona que encendiera Solo con su risa Mis ganas de amar Ella lleva en sus labios Besos con sabor a amar Su vestido Su vestido con el viento Refleja el momento De su dulce andar Loco por tu amor Yo pierdo la razón Esclavo de tus ojos soy El tiempo se nos pasa Y la vida viene Y yo amor contigo Se me alegra el corazón Loco por tu amor Yo pierdo la razón Esclavo de tus ojos soy El tiempo se nos pasa Y la vida viene Y va Amor contigo Se me enciende el corazón Y que suene Loco por tu amor Yo pierdo la razón Esclavo de tus ojos soy El tiempo se nos pasa El tiempo se nos pasa Y la vida viene Y va Amor contigo Se me alegra el corazón Loco por tu amor Yo pierdo la razón Esclavo de tu amor Esclavo de tus ojos soy El tiempo se nos pasa Y la vida viene Y va Amor contigo Se me alegra el corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buen año para todos Gracias Adiós